Hola, ¿qué tal? Estamos... bueno, ahora vamos a hablar nuevamente en el tutorial y esta vez vamos a referirnos a lo que son las conexiones en serie y paralelo. Viste que en una potencia, bueno, nos indica un valor de potencia en 8 ohms y en 4 ohms. Bueno, ¿qué significa esto? Nos está indicando un valor de resistencia. El ohm, cuyo signo, venido de la grita letra griega, es esto, y la ley de ohm, ¿qué dice? Dice que si en un circuito tenemos un volt circulando de tensión y podemos hacer circular un amper, la resistencia que tenemos aplicada va a resultar siendo de un ohm. Que el ohm, vamos a escribirlo con esto, se escribe así. Bueno, eso es básicamente lo que indica la ley de ohm. Y en general, todos los parlantes, bueno, tienen una impedancia de 8 ohms. Algunos subwoofers, algunos subwoofers vienen en 8 y en 4 ohms. Y lo que generalmente tienen 4 ohms son las columnas, las doble de 12 o doble de 15 tienen 4 ohms. La potencia nos va a entregar mayor cantidad de potencia cuanto menor sea la resistencia. Es decir que en 4 ohms nos va a entregar mucha más potencia. Bueno, un bafle es de 8 ohms, entonces nosotros acá tenemos las borneras. Acá, bueno, tenemos un bafle donde tenemos las borneras de cable pelado. Y ejemplificamos aquí con estos rectángulos. Cuando conectamos al bafle tenemos 8 ohms de negativo y positivo, ¿no es cierto? A los conectores de la potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando conectamos otro bafle? En general, algunos bafles te vas a dar cuenta que tienen 2 spicon atrás. Acá, bueno, tenemos en este, que es de uno de gama baja, tenemos una sola entrada que nos indica que no lo podemos puentear. Puentear significa que linkeamos un parlante con el otro. Y con los 2 spicon que tenemos en muchos bafles atrás, podemos pasar a otro bafle. Entonces, cuando tenemos cable pelado y conectamos el negativo al negativo y conectamos el positivo al positivo, acá estamos encadenando 2 wafles y los estamos poniendo en paralelo. Paralelo, como su palabra lo indica, es una conexión para que te des una idea, así. Si viene la corriente por acá, se divide y acá hay una resistencia y acá hay otra resistencia en paralelo. Y acá continúa. Esto, si cada una es de 8, la ley de Ohm nos dice que si están en paralelo se dividen las resistencias. ¿Por qué? Porque si hay 2 de 8, la corriente tiene dos caminos alternativos para repartirse y la resistencia total resulta ser de la mitad. Es decir, de 4 Ohms. Entonces, si nosotros los ponemos en paralelo, estamos logrando esto. Es decir, estamos poniendo 2 wafles y el resultado final que tenemos de resistencia es solo de 4 Ohms. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos poner 4 wafles? Cuando queremos poner... siempre tenemos que ir de a pares. No podemos poner un número impar. Cuando queremos poner 4 wafles, tenemos la opción de trabajar la potencia en 2 Ohms o nuevamente en 8 Ohms. Entonces, de esa manera, ¿cómo hacemos? Sacamos esta conexión, encadenamos este par también de wafles, porque esto va a ir todo en un canal, o en el izquierdo o en el derecho. Encadenamos este par de wafles, negativo y positivo, ¿no es cierto? Así, pasamos, levantamos la rosca, lo ponemos un cable, otro, y hacemos los dos pares. Entonces, cada par de wafles ahora va a quedar en 4 Ohms. Entonces, si los sumamos, vamos a terminar teniendo una impedancia total de 8 Ohms. Es decir, que los 4 wafles nos van a representar 8 Ohms. Y si no, si los dividimos, como en este caso, vamos a tener el doble. Es decir, 4 y 4, perdón, la mitad, 4 y 4, la mitad, que va a ser 2. La ley de Ohm indica que, en este caso, si nosotros tenemos estas dos resistencias de 8, una aquí, y la ponemos seguida de la otra, 8 más 8, este total va a ser el doble, va a ser 16 Ohms. Esto que vos ves seguido, es en serie. Y esto que vos ves en paralelo, significa paralelo. Entonces, nosotros vamos a tener cada par en paralelo, o sea, vamos a tener 4 y 4 Ohms. Si nosotros queremos obtener 8, bueno, entonces nos vamos con el negativo, acá tenemos el positivo, perdón, el negativo, tenemos acá, y acá tenemos el positivo. Conectamos esto del otro par de bafles, y pasamos acá un puente desde este positivo a este negativo. Y nosotros agarramos con la potencia una entrada negativa de este par, y una entrada positiva de este par. Y conectamos así. Acá vamos a terminar teniendo entre los 4, 8 Ohms. Porque estamos teniendo 4 en este par, 4 en este par, los sumamos en serie, y se suma. 4 más 4, 8 Ohms. Ahora, ¿qué pasa si los queremos manejar en 2 Ohms? Tenemos que hacer una conexión diferente. Ya no puenteamos esto, ya no puenteamos esto, sino que seguimos uniendo este con este. Lo aconsejable, en general, es que obviamente depende del equipo que tengas. Hay potencias que se bancan muy bien, los 2 Ohms, pero tenés que tener cuidado y leer muy atentamente el manual. 2 Ohms es una resistencia muy baja, y hay muchas potencias que corren el riesgo de quemarse. En el manual, por ejemplo, la serie Concert de American Pro, si bien te describe que hay una potencia para trabajar en 2 Ohms, se te indica que tienen que ser por periodos de tiempo muy breves, porque el equipo se puede resultar dañado. Entonces, por una cuestión de seguridad, no hagamos esta conexión, manejemos en 4 o en 8, es lo más seguro. Hacemos esta acá, esta obviamente no la hacemos, manejamos esto acá y puenteamos estas dos. Ahora, esto es con cable pelado, ¿qué pasa si tenemos una ficha Spicon, que es como más difícil de seguir? Mirá, acá tenemos una, te la voy a desarmar. Como para que vos tengas la oportunidad de verla. Esto en general, te vas a dar cuenta que tiene... La ficha Spicon tiene, cuando vos la desarmás así en arroja, generalmente va... Ni siquiera hace falta que la sueldes, va atornillada. Tiene, en el centro del redondel, tiene como una cruz. Y tiene, en el redondel de plástico, una chaveta ancha, arriba, y una más finita abajo. De la que está cerca de la ancha, vos fijate que tenés un más uno y un menos uno. La que está más cerca de la ancha, siempre es la más uno, que en este caso, está así la ancha, está en cruz, es la de arriba. Ahora, ese es el positivo, y el negativo es el de abajo. O sea que vos tranquilamente podés armarte tu cable, al igual de como fueran cables pelados. Lo desarmás, lo atornillas, y después obviamente, bueno, conectás. De acá, de acá, de acá, vas a necesitar un Spicon Spicon común. Y después, para armar acá, bueno, te armás un en triángulo. Te va a quedar más o menos, más o menos te va a quedar algo, el Spicon acá, uno acá, y otro para la potencia. Porque esto es para un canal, nada más. Un cable así, otro así, y otro así. Te va a quedar algo medio extraño. Pero vos vas a conectar estos dos a cada par de baffles, y este Spicon a la potencia para un lado, derecho e izquierdo, y después para otro. O sea, con esta metodología, nosotros podemos estar manejando 8 ohms por 4 baffles por canal. Es decir, sobre un total de 8 baffles, 4 en la izquierda y 4 en la derecha, con un sistema estéreo. Bueno, tenés que fijarte que si vas a poner 4 baffles, tienen que ser lo más parecido en potencia posible. Si son de la misma marca y modelo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la corriente y la potencia tienen la particularidad de que van por el lugar que menos resistencia se ofrecen. Si vos, por ejemplo, ponés estas cajas de abajo, las ponés en 15 pulgadas de 300 watts, y las de arriba las ponés en 12 pulgadas de 200, por acá te va a pasar menos potencia. Porque la potencia encuentra que por acá pasa más fácil y ofrece menos trabajo en excitarlo. Entonces, los parlantes de 200 van a estar mucho más exigidos cuando vos les des volumen que los de 300. O sea, para emparejarlos, o los 4 de 300 o los 4 de 200. Tendrían que ser, bueno, de la misma medida, que sean de una potencia muy similar. Porque cuando vos estés dando volumen, no vas a estar atento en qué potencia le está pasando a cada uno. O sea, eso conviene tenerlo como característica. O sea, tratar de poner potencias similares para que todos sean más o menos trabajados de la misma manera. Bueno, serie paralelo, nos vemos entonces en el próximo tutorial. Que la pases bien. Chau.